¿Por qué yo utilizo ya el término caprichoso? Porque si en la Copa América te dio puros empates y clasificaste de pedo porque hubo un partido que tenía que terminar con un marcador y te clasificaste y hicimos hurra todos, me incluyo, porque lo llevamos a Brasil hasta lo último, pero ya pasaron más de 10 partidos y estaba bien con el supuesto 4-3-3, es una idea, pero utiliza entonces a los hombres en el mejor momento que te puede dar, en el mejor lugar que te puede rendir. Ahora sí, vos tenés un sistema 4-3-3 y otra vez comenzás a cambiarlo, y encima, lo quiero mucho, desde que estaba en General Díaz decía que merecía selección y que es el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo, pero Beto Espino ayer no estaba para afuera. Pero ese detalle se notó justamente cuando decía Dani, no alcanza a cerrar tampoco, pero estaba en inferioridad física, me parece. El primer tiempo a los 30 ya hizo cambio. No estuvo recuperado al 100% Alberto Espino en la selección. Entonces uno nos explica para qué, si tenés Robert Rojas, tenés Juan Escobar, y que no lo hagas jugar dos minutos, ya hizo ese error en el primer partido cuando puso al gatito también en inferioridad. Y ayer, por ejemplo, a Juan Escobar no lo dejó ni en el banco. Y sí, son decisiones que lastimosamente no están tomando bien, porque también el tema de Beto está al médico que consulta, se le consulta al médico, al entrenador, al jugador, y bueno, uno toma una decisión a veces con un cierto riesgo, pero después te sale bien y da gusto. Pero cuando las cosas no salen bien y termina Paraguay no ganando un partido que lo podía haber ganado, son pequeños detalles que nos juegan en contra constantemente. Claro, porque si vos lo hacés en un club que a lo mejor tenía el titular y no tenés ninguno más, y bueno, con el médico como decís, bueno, vamos a arriesgar, dame la responsabilidad a mí que soy el entrenador, lo hago. Pero acá tenés tres variantes o cuatro. Sí, tranquilamente. Incluso si es que sos un técnico que sabe leer el partido y se te lesiona Alberto Espino, después lo pone Hernán Pérez de lateral y a Matías Rojas por Junior Alonso, cuando Junior estaba haciendo un segundo tiempo, el mejor de Paraguay en el segundo tiempo era Junior, atacando. ¿Verdad? Agárralo, saca Junior, lo mete a Matías Rojas, que alguna vez jugó en Cerro Porteño de lateral izquierdo, alguna vez de carrilero, pero no es. O sea, ¿hace cuánto que no juega ahí? ¿Y por qué? Entonces, si tenés esas necesidades y tenés que ganar, ¿por qué no dejarnos más una línea de tres? Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, o ponelo a Fabián por derecha, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, línea de tres, y agarrame este otro nueve y ya lo metiste a Cacu, a Cacu tirarlo por encima de tu línea de volante, tanto que tenés mantener a tu tres volantes, manténelo, pero tenés a Cacu y lo tenés a los Romeros otra vez, pero metí otro nueve ahí que acompaña a Toni. Y después veía Raúl Ovadilla ni en el banco, porque estaba lesionado. Estaba lesionado. Entonces, también hay algunas cositas, pero entonces si vos tenés esos problemas y tenés 30 jugadores para elegir, buscá la variante, pero no te encapriches con tus 4-4-2. Yo dije, entra Hernán Pérez, entra Matías Rojas, a la pucha Paraguay va a jugar solamente con dos defensores, se me cruzó por la cabeza. Ahí va a ser Richard Sánchez el que va a venir a meterse como va a ser Richard Ortiz en Olimpia para hacer una especie de línea de tres, y Hernán Pérez ya esté de punta y Mati Rojas ya esté de punta. No. Hernán Pérez atacó la primera vez y después ya jugó el lateral derecho. Hasta fue amonestado, ya no va a jugar el próximo partido. Mati Rojas atacó una vez y después ya jugó más preocupado en marcarle al boliviano. O sea, muy embrollado todo, y uno tiene que facilitarle la tarea al jugador, porque definitivamente el entrenador no juega y cuando uno escala un equipo tiene que hacerlo y hacerlo jugar de la forma más sencilla posible para que el jugador solamente se encargue de hacer su tarea. Cuando vos lo empezás a embrollar mucho con mucho sistema, con mucha sistematización y no el jugador prácticamente está pensando en cuáles son sus funciones y no en desplegar esa capacidad que a lo mejor, de hecho, los tipos de estos lo mostraron, la tienen, porque son jugadores que saben jugar, que tienen un bagaje futbolístico importante. De hecho, estamos en zona de clasificación. Hoy estamos clasificados ni siquiera estamos en zona de repechaje. Por algo debe ser, tienen potencial, pero Berizzo tiene que ser también autocrítico en eso y hacerle más sencillo todo al jugador. Salva. Es como decía Salva, cuando dio la impresión que hizo los cambios, que parecía que iba a jugar con dos defensores, nada más mano a mano, y un 2-4-4, o algo así. Pero después le hacía recorrer 70 metros a Matías Roca, cuando Matías Roca, lo mejor que tiene, el pase final y el remate. Estaba a 70 metros el arco. Nos rematamos prácticamente de media distancia que teníamos ayer. Teníamos a varios para hacerlo y ayer no lo hicimos. Sí hubo. No sé si se dieron cuenta lo que pasó ayer en los minutos críticos, digamos, ya entrando a la recta final. No sé si se fijaron en eso también. Paraguay empezó a tocar atrás, 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 y todos los volantes y los delanteros y los que van por afuera estaban todos arriba. Como que nadie salía a buscar la pelota a recibir como para poder lograr eso de desenmarcar. No sé si se dieron cuenta también de eso en los momentos críticos cuando nosotros necesitamos una persona en el medio que pueda tratar de elaborar y mover la pelota. No sé si se fijaron en eso ya en la recta final. No, que no hubo elaboración en todo el partido excepto cuando le dieron la pelota a Cacu Romero. Ahora, volviendo un poquitito al análisis del sistema, Richard Sánchez Pica Lucena y Gastón Jiménez decíamos nosotros capaz el sistema de Berizzo ayer hubiese funcionado mejor si se paraban así. Pero, ¿qué hizo? Lo puso a Gastón de 6, a Richard Sánchez de viejo 10 y al Pica Lucena de viejo 8. O sea, si entrenas en 10 veces y bueno, Gastón va a ser el que recibe la pelota, el que va a distribuir desde el fondo, como hacen varios clubes, ¿verdad? El del sistema ese que el 6 baja entre los centrales. Ok, pero acá no hay entrenamiento. Tres entrenamientos tienen con Gastón Jiménez y a Richard lo pone en un partido si Berizzo ha considerado en los anteriores partidos que Sánchez no le entraba en su sistema. ¿Por qué ponerlo entonces ayer y encima en otra tarea? Tarea que sí, por ejemplo, Villasanti la hizo muy bien en los partidos anteriores. ¿Por qué no ponerlo en el... Está desgastado Villasanti dijo parte de la prensa. Escucha, pero no, puedes gastarte 20, 21 años y desgastarte por tres partidos en una semana. No sé. No sé. A mí siempre me encantó Richard Sánchez pero si la cuestión para Berizzo es Villasanti o Richard en esa posición es Villasanti ahora mismo. Ahora, Richard o Cubas o Richard o Gastón es Richard Sánchez. O sea, me parece que la elección no solo del sistema sino de los jugadores para ser utilizados en su sistema es donde está equivocándose Berizzo. la posición en que le ponen. Exacto. Y porque son de una línea que ellos quieren transformar las características de los jugadores. El ADN. Paraguay tiene un ADN característico y no es este sistema así porque Chiqui, por ejemplo, lo tiene en su equipo de Cerro, por ejemplo, y prácticamente usa el mismo sistema pero tiene jugadores como Aquino, como Carrizo que son jugadores diferentes con otro ADN prácticamente de fuego y son los que mueven ese andamiaje como dice el profe Benicio de Cerro porque se mueven y tienen vos lo notas diferente son jugadores con una característica diferente y también Diego Churín jugando ahí solo de punta y se la banca y va y se mueve pero es otro ADN pero es otro ADN pero ahí tenés a un Beto Espino la habían metido todo el tiempo por derecha con Enzo Jiménez y por izquierda lo tenés Arzamendi acompañando a Aquino o sea llega con mucha más gente porque Cerro es un grande y Cerro lo tiene a Carrizo a veces haciendo enganche pero Cerro es un grande que está habituado a atacar tiene tiempo para elaborar ese trabajo además tiene entrenamiento Berizo eso es lo que no tiene además Chiqui ha elegido muy bien mucha gente dice cómo lo va a dejar fuera Marcos Cáceres no él lo vio mejor a Pulpito y lo pone a Pulpita y le rinde lo ve mejor a otro chico que de repente lo pone y le rinde acierta acierta Berizo Berizo no está acertando una desde la convocatoria nosotros a veces nos decimos estamos medio conformes porque vamos a ser sinceros de los que son convocados habitualmente nos sobra ni luego demasiado o sea para decir por qué no lo convocan no como en otras convocatorias en otras épocas yo me acuerdo de Tata nos lo convocaba a Edo y nos rasgábamos la vestidura porque a Edo hacía gol en Alemania y de repente lo convocaba por una cuestión interna que hubo en la selección o por una indisciplina o porque el Tata le dijo algo no le gustó no le gustó el entrenamiento no sé por A, B, X, Z motivos que los jugadores saben cuáles son nosotros también pero no somos autorizados para decirlo pero todo el mundo entonces nos lo convocaban una vez a Salvador Cabaña pero vos lo tenías a Roque a Luca o sea tenía variantes de repente Roque no estaba del todo no lo convocaban a Luca Barrio no plageábamos ¿verdad? pero ahora ¿quién? decimos ah nos lo convocaban a Federico Santander Federico ahora mismo y Federico por ejemplo ha tenido muchas oportunidades como otros en la selección pero ahora no lo convoca más porque parece ser que se cansaban de convocarlo ¿verdad?